Bueno, en este caso nos toca la charla con la situación de judiciales. Pablo Oramoych, Secretario General de la Asociación Judiciales Bonaerenses. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una tónica que en definitiva explica un poco la metodología de este gobierno provincial. Paritarias o propuestas de paritarias que no alcanza, que no llegan a satisfacer a ninguno de los gremios, pero no solo hablamos de educación, que quizás es donde más ha quedado expuesto la situación, sino que hablamos de distintos rubros y de distintos trabajadores. Sí, sí. Hoy la gran mayoría de los trabajadores del Estado están en conflicto con paritarias abiertas a mediados de junio y con muy poca perspectiva de encontrar una solución en el corto plazo. Por lo menos como viene el gobierno postargando las negociaciones y no modificando las propuestas, todo indica que vamos a seguir así durante un tiempo. A ver, para ir a un cuadro de situación, se hablaba ya desde febrero o marzo, cuando empezaba a desandarse el tránsito de trabajo de este año, de que iba a ser un año difícil en cuanto a la negociación con el gobierno provincial. ¿Imaginabas en algún momento esta situación tan tensa y de tan poco diálogo y de propuestas que están casi a un nivel irrisorio? Sí, porque el año pasado empezamos un conflicto en febrero y terminamos el 26 de diciembre los judiciales. Así que todo indicaba que iba a ser así. Sí, también lo que entendíamos que el gobierno iba a tener algún aprendizaje respecto de lo que pasó el año pasado y que iba a intentar más en un año electoral cerrar las paritarias antes y con menos daño. La verdad que no fue así, no sabemos qué cuentas estarán haciendo en términos de costo político, pero el resultado es un Estado que está en una crisis muy profunda. ¿Estuvieron reunidos en los últimos días y allí con qué se encontraron? La semana pasada tuvimos la última reunión paritaria, que es la tercera del año, o sea, en seis meses tuvimos tres reuniones y hay un retoque de la propuesta que va del 18 al 20%, pero que encima además nos modificaron los tramos, con lo cual anualizados menos plata que la propuesta anterior, en los hechos no hay voluntad política de resolver, con gremios que estamos planteando aumentos del 35, 36% y un gobierno que se maneja entre el 18 y el 20 con otra perspectiva, con otros datos, con otra impronta en la negociación inclusive. A ver, el salto de diferencia es grande entre lo que ustedes pretenden y lo que el gobierno está ofreciendo. Quizás la preocupación está dada en la diferencia del monto o de ese porcentaje. Desde el lado de ustedes, ¿cuál es hoy la mayor preocupación? La mayor preocupación es que tenemos 3.000 judiciales que están por debajo de la línea de pobreza, hoy están ganando con ese aumento, con ese pago a cuenta del 10%, 13.700 pesos y en el mejor de los casos, con el aumento se irían a 15.000 pesos para tirar hasta el año que viene, cuando la canasta familiar y el límite que mide la pobreza va a dejar seguramente otros miles de judiciales por debajo de ese nivel. Sí, y en contra del gobierno encima de este año que empezaron ya a conocerse las principales cifras, bueno, por lo menos lo ha hecho el INDEC en los últimos días, donde hasta ahora todo lo que había prometido el gobierno, lo que esperaba en materia económica el gobierno viene en contra, en contraposición de lo que ellos esperaban y en favor de este reclamo al desajuste del 2016, actualizado el 2017. Exacto, se está repitiendo lo que pasó el año pasado, un gobierno que decía hay una proyección de inflación del 25% que terminó en el 36, hoy vienen diciendo, va a ser de 17, 18, todo indica que van a estar arriba del 25, con el agregado que seguramente después de las elecciones se venga una etapa nueva del tarifazo y entre noviembre y diciembre tengamos una escalada de precios, producto después de la libertad que tenga el gobierno para desarrollar medidas antipáticas después del proceso electoral. ¿Tienes o tienen alguna esperanza de que haya una solución antes del periodo de elecciones? Nosotros creemos que en algún momento el gobierno va a recapacitar de que esto no le conviene, que tener paritarias abiertas y conflicto en la calle, la semana pasada estuvimos con docentes, con profesionales de la salud en la casa de la provincia, hay una cobertura del conflicto, hay una visibilización del conflicto, más allá de que la gobernadora sigue teniendo cierta protección mediática, nosotros creemos que al gobierno no le sirve esto, pero fundamentalmente no le sirve a los bonaerenses que tienen escuelas, tribunales y hospitales en una situación crítica. ¿Con qué te encontrás de los trabajadores? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te dicen en el día a día? Básicamente que el sueldo no alcanza y que hay que pelearla, porque si nosotros nos mantenemos 3 o 4 años con la impronta de esta gobernación de discutir salarios a la baja, o mejor dicho, permitir que nos impongan salarios a la baja, cuando termine este mandato de Vidal vamos a tener salarios que van a ser mucho peores de los que teníamos cuando cerramos para Italia con Scioli, que ya eran bastante lamentables. ¿Tenés preocupación que en el caso de que no llegue a un terreno posible y ajustado a la tónica de lo que ustedes proponen, que después de las elecciones en favor de Cambiemos o del gobierno en la provincia de Buenos Aires, la situación sea aún peor? Nosotros creemos que sí hay un acompañamiento de la ciudadanía a este modelo, indudablemente que el gobierno se va a sentir con la libertad y con la fortaleza para seguir avanzando en medidas que nosotros entendemos que han perjudicado seriamente al conjunto de los trabajadores y al conjunto de las personas que viven de un ingreso fijo. Fueron los grandes perjudicados de diciembre del 2015 para acá. Pablo, ¿cómo continúan ahora? ¿Medidas de fuerza miércoles y jueves? Miércoles y jueves estamos con medidas y el viernes asambleas en toda la provincia para definir qué hacemos la semana que viene, que si no hay novedades, la semana que viene tendremos continuidad. Por ahora no hay un nuevo encuentro con las autoridades de la provincia. No hay convocatoria, tuvimos paritaria la semana pasada y la lógica del gobierno es convocar reuniones cada 15 días, 20, un mes, retocar mínimamente la propuesta y no encontrar una solución. Con esto venimos desde el mes de febrero. En el caso de que no, ¿cómo continúan? ¿De que no haya una propuesta rápida? Vamos a definir medidas la semana que viene con la continuidad del plan de acción que seguramente como mínimo va a tener 48 horas de paro nuevamente.